El modus operandi es el mismo. Tres hombres llegaron al supermercado y con tapabocas robaron en modo de taquillazo el dinero de las cajas. Los videos se está investigando. Lo mismo que en este comercio siempre hay una persona de vigilancia privada que en el momento de este acto no se encontraba. Los clientes fueron amenazados por los sujetos que según uno de ellos, hasta los clientes que estaban allí fueron atracados. Sí, claro, las cajas las saquearon y todo. En un momento u otro en la jiquilitería nosotros nos asustamos y nos botamos al piso. Por su parte, la policía aseguró que con los videos del supermercado y las cámaras de seguridad del sector pretenden identificar a los asaltantes, pero lo que le llamó la atención a la autoridad es la ausencia del vigilante que no estaba en su puesto en el momento del atraco. Gracias. 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 Gracias.